Que onda pandilla, les saludo desde la jungla del mamado Tulum, Frank y Tornado, representando a los depredadores de la Jusco, de los creadores resiste, persiste y alcanza. Quiero mandar un saludo y un abrazo a Paul de las Barras Praderas, la perrera mayor, nuestro legado sigue creciendo. A Barras de Potrero Academia Sakatsuki, Frank. A Barras de Copilco y todo su equipo, Frank Reina. A Barras Urbanas, a Barras Tlahuac, al grupo de Calistenia México, a Barras Los Gorilas, a Zonas Sur Fitness de Leo 10, Dani Tim Zuko, venimos rompiéndola y venimos con todos. De los creadores de Conturbo, el Bocho, Sonic KDH y el Chino, Barras Contreras Unión. Vamos a romperla, este 2021 bebé, venimos con Turbo, venimos con Tokio. A mi camarada Tony Tormenta, les confío mamá, corazón de Tornado. ¡Aú!